La perlita está en este momento vendiendo los productos Slimy con todas las grillas alrededor. ¿Algún lema para esto? Grilla que se respeta. Me va espectacular. Esto no es solamente las grillas. Mujer que se respeta debe usar Slimy. Porque mire, tengo los problemas que tienen todas. A ver, ¿cuál es tu problema, hijita? Yo quería algo que me hiciera ver más pompis. Como que me realzara el pompis. ¿Tienen algo para eso? Sí, sí. Hoy es noche de pantis, así que de eso vamos a hablar. ¿Qué querías tú? Oye, maestro, usted hace milagros. Yo sé. Quiero que me oculte todo. O sea, todo, todo. Tú tienes que volver a nacer, hijita. Yo continúo. No puedo hacer nada, pero la única cosa es que sí le puedo decir a Pablito y a todos los televidentes que mire, esta noche es noche de Slimy y tenemos la persona indicada para hablar de este tema. Vea, esto es levantacolas. A las que no tiene, porque yo soy así proporcionada, ¿no? Así que por favor, Vanessa, que venga. Un aplauso para ella. ¿Cómo vamos? A ver, aparte de que vamos a tener un desfile de unas chicas fenomenales que van a venir, vamos a hablar de estas tres prendas fenomenales y los colores. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Pues muy bien, feliz porque es noche de pantis. Ahora decían acá, una de tus invitadas que querían las pompis, levantadas y bien espectaculares. Tú también. Ahí aparecieron. Música, banda. Yo sí tengo. Ya, ok. Comienza el desfile de ellas. Háblame de eso. Bueno. Lo que tenemos acá, mi querida Perlita, son la solución. Mira las modelos tan espectaculares que te traen. Sí, pero estoy viendo que no hay nada de barriga. Pues mira, lo que tienen ellas son unos pantis que levantan los glúteos, que le dan forma, que esconden los gordos, o sea, que te moldean realmente el cuerpo. Olvídate de las fajas, porque qué pereza, los cierres, las fajas incómodas, las señoras que están asfixiadas, ¿no? Eso se acabó. Mira esa belleza. Yo estuve, yo usaba faja antes. Y ahí viene la segunda. Dios mío, ahí es cuando quiero que esté Richard y no la perla. Bueno, cuéntame. Cuéntame. Bueno, lo que estamos generando con Slimy es la posibilidad que todas las mujeres se vean más delgadas, que resalten los atributos. ¿Lo ves resaltado? Sí, sí. Han resaltado los atributos, los glúteos. Que se aplane el vientre y que nos veamos bien sin necesidad de bajarnos. Tenemos varios fantasmas. Y esta prenda, esta prenda se puede utilizar, además hay diferentes colores porque puedes combinarlo. Mira, fíjate una cosa, estamos viendo los animal printing, por ejemplo, este que tienes acá es de leopardo, tenemos el de tigre, y quién se podría imaginar que esta prenda realmente hace que las pompas se vean perfectas, se vean espectaculares. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, ella tiene el leopardo, ahí esta niña. Esta niña, su pompa, Dios mío, pom, pompa. Ok. ¿Qué hace Slimy en esta niña? Ahí, ¿qué está haciendo? La pompa está preformada. O sea, Slimy trae el panty con la forma de unos glúteos perfectos. Me los están robando. Mira, me los quieren robar todas las mujeres. Entonces, esa forma que tú ves, se ve espectacular, y cuando nos ponemos nuestro vestido, cuando nos ponemos el pantalón, pues por supuesto nos vemos absolutamente espectaculares. Y yo quiero que todas las mujeres de Ecuador lo prueben, lo conozcan, que están viendo el teléfono. Esta noche estamos de oferta. De regalos. De regalos. A todas las personas que compren una prenda en Lima y les voy a regalar otra. ¿Cómo ves? Compran una y yo acá les regalo la otra. O sea, que ahorita la que quiere el guepardo se puede llevar el negro. La que quiera el de tigre, se lleva el de leopardo. La que quiera el panty tentation, se lleva otro. La que quiera el brasier. Oye, tú tienes el bra. No, yo no tengo tetas. La que quiera el bra, compra uno y le regalamos otro. Te queda muy bien el negro. Ok. ¿Sí? Ok. Eso es de lo que podemos hablar. ¿Sabe qué? Quizás nosotros podemos decirle muchas cosas, pero usted tiene que probarlo, señora, porque es lo máximo que ha venido aquí. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias, chicas.